Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este espacio deportivo aquí en su casa en Onda Algeciras Televisión. Hoy es jueves, día 8 de febrero. Ya estamos inmersos en un fin de semana deportivo con muchísimas cosas para los equipos de la ciudad. Aunque, por ya adelantar algunos acontecimientos, solo jugará el baloncesto el sábado a las 7 de la tarde. El resto, Algeciras Cuyo de Fútbol y Balonmano, lo harán fuera de casa. Así, los equipos representativos, como digo, tendrán que desplazarse. Precisamente del Algeciras Cuyo de Fútbol vamos a hablarles en esta jornada de jueves, porque estaba previsto y así ha sido, lo hemos visto en nuestro espacio Redacción Plus. Se ha presentado a uno de los jugadores fichados en el mercado de invierno. Hablamos de Sergio Santos. Este jugador llegó de la mano también de Javi López Pinto y el cuerpo técnico, lógicamente, contará con un hombre que detrás de él tiene un buen currículum. Vamos a ver si aporta y puede ayudar a este Algeciras Cuyo de Fútbol a conseguir sus objetivos. Hoy en Rueda de Prensa, esto era lo que nos decía el jugador. El Algeciras Cuyo de Fútbol presentó en la jornada de hoy al último fichaje de mercado de invierno. Sergio Santos, un jugador que se ha incorporado esta semana a los entrenamientos con el Algeciras Cuyo de Fútbol y que estará hasta final de temporada. El jugador llega en calidad de cedido desde el Real Murcia Club de Fútbol. Sergio, criado en la cantera del Real Madrid Club de Fútbol, actúa como lateral derecho. El Algeciras Cuyo de Fútbol, en el mercado de invierno, dio cinco bajas y firmó a dos jugadores. Uno, López Pinto, que debutó la pasada semana, siendo expulsado por doble amarilla. La llegada de Sergio Santos se espera sea para aportar al equipo de Lolo Escobar. Al igual que vengo en busca de minutos, vengo a aportar mi grano de arena aquí en el Algeciras e intentar conseguir lo máximo con ellos. La verdad que físicamente me encuentro muy bien, estoy dispuesto ya al 100% para lo que el entrenador me pida en el campo. Yo soy un jugador que normalmente juego lateral, pero puedo jugar de extremo, puedo jugar de central. La verdad que soy bastante bolivalente y en todas las proyecciones doy nivel. En lo puramente deportivo, el conjunto de la Algeciras se entrenó, ya saben, miércoles, jueves y viernes los días de entrenamiento. El viernes tiene, como sabemos, desplazamiento, un largo desplazamiento y el sábado a las cuatro jugará la jornada número 23. El Algeciras Cuyo de Fútbol está preparado para intentar sumar y devolverle aquel resultado adverso de la ida, donde el Intercity ganaba en el Nuevo Mirador por 0-1. Lolo Escobar espera poder superar a un equipo con el que el Algeciras Club de Fútbol cedió su imbatibilidad en el Nuevo Mirador ante ese Intercity 0-1 en la ida del campeonato. Fue el sábado 11 de noviembre en la jornada 12 de Liga. En otro orden de cosas, si el estadio Nuevo Mirador fue protagonista en enero de entrenamientos de las selecciones de Italia y España sub-17, en febrero Algeciras acogerá dos partidos amistosos internacionales con tres selecciones femeninas como protagonistas, Inglaterra, Italia y Austria. El Algeciras Club de Fútbol ya ha anunciado en redes sociales dos compromisos. El primero, el viernes día 23 de febrero entre Inglaterra y Austria a las 19.45 horas y el segundo, el martes 27 de febrero entre Inglaterra e Italia a las 17.00 horas. En los próximos días se darán a conocer los precios y los puntos de venta de las entradas para estos dos encuentros. Como decimos, Algeciras Club de Fútbol se desplaza, también lo va a hacer el balonmano, pero no el baloncesto que viene de ganar dos partidos consecutivos. En este caso, la última victoria en Huelva los ha sacado de la última posición. Los de Miki Ortega piensan que es posible esta semana ganar a la roda, adelantarlos en la clasificación y pensar ya en salir de los puestos de descenso. En definitiva, el partido de este sábado se antoja importante y habrá mucho público en el pabellón. Damex Udea, tras ganar en Huelva, logró el primer objetivo, salir de la última plaza. Ahora el siguiente paso será ganar a uno de los rivales directos que suman una victoria más. Es el caso de la roda. Próximo encuentro en la jornada 19 en casa ante el undécimo en la tabla. El equipo algecireño tiene seis victorias, dejando atrás a Huelva Comercio con cinco. Por delante puede alcanzar a un total de cuatro que tienen siete triunfos. Alcalá, Huesca, Almanza y La Roda. Rival de esta semana. En la primera fase, los dos últimos descenderán directamente y dos jugarán por la permanencia. Restan ocho jornadas para el final de esa primera fase. Si la Vuelta de las Navidades fue muy buena para el conjunto del balonmano, se ha ido tornando a peor. ¿Por qué? Lleva dos derrotas consecutivas y el equipo de Iñaki Pérez no levanta cabeza. Las cosas tras las derrotas son diferentes. Decimos segundo lugar en la tabla clasificatoria. El equipo, lógicamente, se desplaza, se va hasta Pozuelo de Calatrava porque quiere conseguir los dos puntos. El conjunto algecireño del club alomano Ciudad Algeciras perderá, para lo que resta de temporada, uno de sus goleadores. Pepe García se marcha de la entidad ya que ha firmado en el OAR La Coruña, un equipo aspirativo en la primera nacional. En casa, el equipo algecireño que entrena a Iñaki Pérez suma 11 derrotas, un empate y siete victorias que le dan 15 puntos, siendo duodécimos en la tabla. Tras esos dos tropiezos, este sábado buscarán una victoria en casa del colista, un balonmano Pozuelo que con siete puntos es decimosexto y busca llegar a alcanzar a Mijas y Léganes, que tienen ocho puntos. Algeciras no parece que pasará puros por abajo, pero se han descolgado de la zona alta y empiezan a jugar sin esa motivación y con pocos alicientes tras 19 jornadas. La de esta semana será la número 20 y tras este desplazamiento restan 10 partidos para el final. De ellos jugará tres consecutivos en casa, 18 de febrero ante La Salle, 24 de febrero ante Palma del Río y el 3 de marzo frente a Safa Madrid. La liga finaliza el día 5 de mayo. Pues hemos hablado de fútbol, de baloncesto y de balonmano. Mañana más deportes también porque es la previa de un gran fin de semana deportivo. Cuando nos marchamos, pasen una buena tarde. Hasta mañana viernes. Adiós.